¿Por qué la CTA no es solamente una central de trabajadores? Porque justamente la CTA no es solamente una central de trabajadores. Es una central también que trabaja con los movimientos sociales, con movimientos desocupados. Entonces, bueno, esa diversidad nos ayudó a entender un poco mejor, a tener la cabeza un poco más amplia y dejar de... O sea, seguimos discutiendo salario, seguimos discutiendo condiciones de trabajo, pero tenemos en cuenta que no vamos a tener trabajo en un planeta que está muerto. Si bien institucionalmente todavía nos cuesta en algunos estatutos incorporar la Secretaría de Medio Ambiente o de Ambiente dentro de nuestras centrales, de nuestros sindicatos, tenemos ya a nivel local trabajos con organizaciones del campo popular ya en cuestiones ambientales directas, formamos parte de movimientos de resistencia, trabajando con el movimiento ambiental. Sí, ha habido avances muy grandes. La verdad que no hay contradicción entre trabajo y medio ambiente, o ambiente, trabajo y ambiente. Son dos caras de una misma moneda. Estamos internamente relacionados. Creo que es una parte del discurso de la derecha, para fragmentar. Pero en la medida que uno va conociendo más al ambientalista y los ambientalistas nos van conociendo más a los sindicalistas, creo que, bueno, y por eso están estas reuniones como estamos haciendo hoy. Básicamente es así. Creo que la contradicción es creer que hay una contradicción.